¿Qué tal? Bonita noche, bonita tarde, tarde noche ya de domingo, bueno pues trabajando todavía un apartoso accidente, un joven motociclista originario de la ciudad de Jalapa resultó con lesiones y golpes al impactarse contra un taxi, el taxi 1428, el taxi venía con la preferencia de paso, él circulaba sobre lo que es la avenida 16 de septiembre, el motociclista pues según lo que comentaron a las autoridades es que pues vienen en una caravana biker, son de ciudad de Jalapa, ciudad capital y bueno pues aparentemente se piconearon por ahí con alguna persona, empezaron a perseguirlo y aparentemente al atravesar aquí sobredoblado pues no lo hicieron con las debidas precauciones, el motociclista en este caso y pues terminó impactándose contra el taxista, vaya susto que se llevó el señor, está bastante espantado ya lo están revisando personal de Cruz Roja, pero veas un super golpazo lo que se llevó venía duro verdad, venían persiguiéndose o qué, venían persiguiendo a una camioneta negra, todos ellos venían persiguiendo, son de Jalapa no son bikers de Jalapa, pero es una pendejada que se pongan a pelear por alguien que le chocó, sí, 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 porque ni siquiera lo chocó, no, según, no, 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 nada más que porque según que les arrimó mucho la camioneta, y por eso se pasó el motociclista sin, ojalá se hubiera pasado, me da tiempo de frenar, claro, sí, sí, me refiero a que vaya que se cruzó, no, no, está usted bien, sí, el susto, bueno pues no es para menos, se lo llevaron grave el chavo, ya no vio, pues bueno, ahí está el mega golpazo, mega golpazo que afortunadamente tampoco estaban las sillas que luego se instalan aquí las mesas, por eso es que no hubo mayor problema, pero luego aquí en esta esquina también se ponen el negocio, los negocios, afortunadamente no había nadie, el taxi dio inclusive el giro, y bueno pues ahí escucharon lo que nos comentaba el conductor, el conductor del taxi, taxi 1428 Nissan Zuru, él circulaba con la preferencia de paso sobre 16 de septiembre, y bueno pues señala que los motociclistas que son de Jalapa venían persiguiendo a una persona que, con la cual se hicieron de palabras, ni siquiera chocaron, sino que se hicieron de palabras y lo venían persiguiendo, y bueno pues terminó en este lamentable accidente, bastante lesionados se llevaron al conductor de esta moto, una moto islo, son de Jalapa, vienen varios, vienen varios, de hecho el conductor al que seguían de la camioneta se fue, finalmente se fue, y bueno pues ahí está la información de lo sucedido, aquí en la esquina de 16 de septiembre, esquina doblado, colonia centro de la ciudad de Veracruz, les repetimos, afortunadamente todavía no, o bueno hoy no se instalan, pero aquí siempre hay mesas, y bueno pues imagínense si se hubieran instalado, se hubiera hecho carambola, y afortunadamente no había nadie en este momento, o no hay nadie, y por eso no hubo tanto problema, ¿no? pero vean la clase de trancazo que se llevó, ahí se ve, y bueno pues aquí está la moto, la moto también totalmente destruida, y bueno pues aquí está destruida, ¿no? toda destruida, al joven se lo llevaron bastante golpeado, no sé si en estado muy muy grave, pero bastante golpeado, él venía por doblado, ¿no? venían persiguiendo lo que nos comentan, ¿no? que se hicieron de palabras con alguien de allá, con una camioneta, ni siquiera los golpeó, sino que se hicieron de palabras, empezaron a piconear, lo empezaron a perseguir, venían todos aquí sobre doblado, venían persiguiendo al de la camioneta, y bueno pues el, o sea no se detuvieron, ¿no? el taxista venía normal sobre 16 de septiembre con la preferencia, y bueno pues no tenemos los derechos de la música, por si se escucha ahí, por si papá Facebook luego nos quiere sancionar ahí, no tenemos los derechos de autor de la música que se escucha de fondo, este si está buena la rola, y bueno pues afortunadamente no se habían puesto tampoco aquí nadie, porque si no, estaríamos hablando de que hubiera, se hubiera llevado de este lado, ¿no? de hecho aquí pues hay un, dos, tres locales que sacan sus sillas, y que bueno pues afortunadamente no estaban en este momento, porque si no, bueno pues el taxi se hubiera ido sobre ellas, ¿no? afortunadamente no están instalados, y bueno pues aquí está la, pues la caravana, es una, un grupo de bikers de acá de Jalapa, y bueno pues todos ellos venían juntos, ya, ya al lesionado ya se lo llevaron al hospital regional, lo repetimos, y bueno pues ahí está el incidente, el accidente ocurrido y provocado, pues por esto que a veces la verdad que perdemos la cabeza, un instante de perder la cabeza, un instante de furia, terminan estos percances, ¿no? así de fácil, lamentablemente, una situación que pudo haber desescalado rápidamente, porque bueno pues si no te pegó y te haces de palabras, pues para qué lo persigues, ¿no? finalmente imagínense que terminaron provocando un aparatoso accidente aquí, y bueno, afortunadamente no le pasó nada al conductor de la motocicleta, vaya lesiones fatales, si va fracturado lo que nos dicen, pero aparentemente no corre peligro en su vida, ojalá, pero pues todo por una situación de mentadas de madre, o de alguna situación similar, ¿no? imagínense, en lo que, en lo que saludo a todos, gracias, maneje con cuidado, maneje con precaución, ya estamos al pendiente, y aquí está la policía naval, policía municipal, y tránsito y vialidad, ahí está la caravana, digo, le repetíamos, son un grupo de bikers, sí, 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 es lo que nos comentan, que se hicieron de palabras con el de la camioneta, y bueno, pero, sí, ahí está, no, ahí lo que comentaban, que finalmente pues no vale la pena, eh, amigos, imagínense que por una mentada de madre, porque te arrimó la que, pues ya, ¿no? digo, ¿para qué te persigues? ¿para qué se siguen? Terminan este resultado, y bueno, saludos a todos, gracias. Saludos a todos los que nos ven, Jarochita, Kendra, Becky, Rosalía, Beto, Geu, Ricardo, gracias a todos los que nos ven este domingo, saludos a todos, ¿sí? Casi, seiscientos. Miri, Marina, gracias Marina, Daniel, todos, gracias por sus estrellitas, Jorge, Jorge, saludos, Kendra, saludos, Abel, saludos, Julio, saludos, Donahí, Juan, Alexander, Martín, saludos a todos, gracias por seguirnos, y bueno, manejen con precaución y con cuidado, ahí seguimos en el recorrido.